La violencia intrafamiliar sigue siendo un problema de preocupación para las autoridades en Ocaña. En un reciente informe entregado por el comandante del segundo distrito de policía, un hombre fue capturado tras agredir físicamente a su compañera sentimental, que incluso tuvo que ser trasladada hasta el hospital para recibir atención médica. Inmediatamente llega la policía de los cuadrantes y una vez identificado y señalado por parte de la víctima y las personas de seguridad del hospital, se da la captura de este individuo y fue judicializado por el delito de violencia intrafamiliar. Desde la Policía Nacional se han lanzado campañas para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de denunciar la violencia intrafamiliar y apoyar a las víctimas. Es un tema no solo a nivel local, sino incluso nacional. Es así que en las reuniones que se hacen en las comunas, en los barrios y con nuestro personal de policía comunitaria y personal de protección, hacemos énfasis del tema de la violencia intrafamiliar, de la prevención, de todos los mecanismos, de toda la normatividad y de todas las rutas que se deben activar para evitar estos hechos que lamentablemente afectan la tranquilidad y la seguridad y la convivencia de los ciudadanos de Ocaña. Las víctimas de violencia intrafamiliar están siendo alentadas a denunciar los abusos a través de las líneas de atención para este tipo de casos o en su defecto al 123 de la Policía Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.